Vamos a leer Éxodo 19 a partir del primer versículo. Vamos a leer Éxodo 19 a partir del primer versículo. Vamos a leer Éxodo 19 a partir del primer versículo. Vamos a leer Éxodo 19 a partir del primer versículo. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Yahvé ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Yahvé las palabras del pueblo. Entonces Yahvé dijo a Moisés, y aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió la palabra del pueblo a Yahvé. Y Yahvé dijo a Moisés, ve al pueblo y santificalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Y estén preparados para el día tercero. Porque el tercer día Yahvé descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo alrededor diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocará el monte de seguro morirá. No lo tocará a mano porque será apedreado o aseteado. Sea animal o sea hombre no vivirá. Cuando suene largamente la bocina subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte. Y sonido de bocina muy fuerte y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Yahvé había descendido sobre el fuego. Y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Yahvé sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Yahvé a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Yahvé dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspasen los límites para ver a Yahvé porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Yahvé para que Yahvé no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Yahvé, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Yahvé le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo. Mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Yahvé, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Casi podríamos afirmar que este es el acontecimiento central en el Antiguo Testamento. Estamos en el momento más especial que pueda pensar el pueblo de Israel. No comparable quizá a la venida de nuestro Señor Jesucristo en su muerte y en su resurrección. O el día que vendrá nuestro Señor Jesús en poder y en gloria. Pero este encuentro que tiene Yahvé, Moisés, el pueblo, en el monte Sinaí. Y lo que eso va a significar cuando le presente los diez mandamientos, la ley de Dios, que manifiesta lo que Dios es, lo que el hombre es, lo que Dios requiere y lo que el hombre debe de ejercer, es el momento principal y central en el cual deberíamos de meditar más a menudo. El poder una y otra vez refrescar nuestra mente con esos diez mandamientos, las tablas que fueron dadas y todo lo que conllevó aquel año a los pies del Sinaí. Vamos a escarbar un poco en este acontecimiento central que tenemos delante de nosotros. En primer lugar, miramos la llegada del pueblo de Israel. Hace solamente unos meses, pocos meses, dos meses que han salido y han tenido ya bastantes acontecimientos de conflictos bélicos, hambre, sed y sobre todo pensando también en cruzar el Mar Rojo con el ejército de Egipto detrás de ellos. Pero, al final, han llegado al Sinaí. Es el mismo monte, si recordáis, donde Dios ya había hablado a Moisés. Si miráis en el capítulo 3, en ese lugar se llamaba Oreb. Pero luego miráis en Deuteronomio y nos dice que el monte de Oreb y el monte Sinaí es el mismo lugar. Aquel sitio donde Moisés se tiene que descalzar de sus sandalias porque estaba en lugar santo y que ahora también se manifiesta esta santidad diciéndole Dios al pueblo de Israel, no podéis acercaros. Solamente con mi siervo Moisés, en todo caso Aarón con él, los demás tendréis que permanecer a los pies del monte. La llegada al monte no ha sido una cosa accidental. Bueno, hemos salido de Egipto, íbamos por el desierto y entre los diferentes sitios que íbamos a acampar, hemos acampado en este lugar. No, hay una intención y hay una dirección que el Señor ha tomado. No han llegado allí porque buscaban un lugar de reposo, un reposo físico. Aquel no es un lugar de paso, sino que llegan allí porque Dios les ha traído. Yo os he traído a este lugar. Tengo un plan para vosotros en este sitio. Va a ser algo especial que ni vosotros mismos pudierais imaginar. No solamente para identificar la autoridad de Moisés, de que yo hablo con él y le transmito mi voluntad, mi ley, sino para que también podáis ver mi gloria y que podáis saber cómo os debéis de comportar a partir de este instante. Por eso cuando vosotros leáis este capítulo, tenéis que mirarlo desde esa perspectiva. Es Dios que les ha ido trayendo. Cuando habla, dice que yo os he traído como si estuvierais en mis alas, alas de águila. No solamente es el sentido espiritual que lo tiene, que os he traído hacia mí, y os he hecho míos, sino que yo os he estado encaminando, a pesar de las dificultades, a este sitio con un destino principal. El de daros la ley. Esto es muy importante. En este sitio van a estar a lo largo de un año. Y a lo largo de este año, al menos, se pueden descubrir siete subidas de Moisés al monte para hablar con Dios. Hay alguna otra que es de adoración, pero hay siete ocasiones donde Moisés sube para que Dios le hable. Y es una comunión y es una intimidad especial. Es un acontecimiento extraordinario. No fue el primer encuentro de una zarza ardiendo y que de esa zarza o de ese lugar habría una voz que hablaba Moisés, sino que ahora directamente Dios le llama y dice, ven Moisés, vamos a hablar. Ahora, lo que tenemos en este capítulo que hemos leído son tres de esas subidas. Moisés sube al monte Sinaí, Dios le habla y dice, mira, si cumplen este plan y este pacto, entonces yo voy a estar con ellos. Ve y díselo. Moisés baja al pueblo y se lo dice, mira lo que me ha dicho Dios, que si vosotros cumplís vuestra parte, el Señor os va a proteger y os va a mantener como suyos. Ah, pues sí, estamos de acuerdo. Moisés otra vez sube, se pone otra vez en comunión con Dios y dice, sí, están de acuerdo. Ah, bien, vale, bueno, pues entonces ahora vamos a establecer el cauce para este pacto o esta comunicación. No quiero que pasen, no quiero que toquen el monte, no quiero ni que alimaña o animal alguno pueda entrar en este lugar y en este sitio que va a ser santo. Y por tanto parece que allí ponen ciertas barreras o vigilantes para que el pueblo de Israel no pueda subir. Es un momento especial, os tenéis que santificar y tenéis que guardaros de relación sexual. Quiero que estéis en una posición especial para que podáis escuchar mi voz, para que podáis ver mi gloria. Moisés otra vez baja al pueblo y le dice, mira, estas son las condiciones, estas son las circunstancias del trato. Vale, muy bien, Moisés vuelve otra vez y le dice, así es, ya está preparada, ya está todo dicho. Bueno, pues ahora veréis mi gloria y mi majestad. Y aquel monte se llena de una nube espesa que apenas puede permitir ninguna rasguño o grieta de luz y pueden escuchar la voz de Dios. Sería después, en ese cuarto encuentro, cuando Dios, lo podemos ver en el capítulo 20, Él les da las dos tablas de la ley escritas con su propio dedo. Es muy importante este encuentro. Pero fijaros que lo que estamos viendo aquí es el segundo paso de la redención. No hay posibilidad de llegar al Sinaí, no hay posibilidad de tener un encuentro con Dios si antes no ha habido redención. En el versículo 4 nos dice, yo os he traído, literalmente os he sacado de Egipto y os he traído a este lugar y os he hecho míos. Por tanto, no podemos pensar que los diez mandamientos y el encuentro en el Sinaí es el medio de salvación. Los diez mandamientos no fueron dados para salvación del hombre porque no fueron dados para ser redimidos, sino que aquel encuentro, aquellos encuentros y aquella ley fue dada por causa de la redención. Os he liberado, os he traído aquí, os he hecho míos. Ahora bien, si queréis permanecer en este pacto conmigo, entonces habrá estas condiciones. La ley no vino para salvar, sino vino por causa de la salvación, después de la liberación y de la apropiación que Dios hace de los suyos y nunca antes. El Sinaí es una respuesta o es una muestra de la gracia de Dios, no para alcanzar la gracia de Dios. Vemos entonces, en segundo lugar, el encuentro. En primer lugar, Dios hace una promesa al pueblo de Israel si están dispuestos a seguir adelante con él. Seréis, fijaros aquí, con qué palabras especiales y tiernas suenan a nuestro oído. Seréis mi especial tesoro. Y seréis mi especial tesoro por encima de todas las demás naciones. ¿Cómo sonaría ante un pueblo que ha sido esclavo hace unas pocas semanas aquellas palabras del Dios Creador a través de los labios de Moisés? Ser el especial tesoro. La parte más preciosa en medio de todas las joyas. Pudiéramos imaginarnos a ese coleccionista de cuadros, de joyas o de obras de arte y que tiene, si es verdad, en todo su palacio, en toda su mansión, multitud de estas obras de arte. Y le preguntamos, pero ¿cuál es la especial? ¿Cuál es la más hermosa? ¿Dónde tú has puesto mayor cariño y mayor aprecio? Y entonces este hombre abre su, suponemos, caja fuerte y saca todos sus paños donde tiene guardada y protegida esa joya o ese adorno o ese cuadro que es especial por demás de todos los demás que tenemos. Esto es lo que está diciendo Dios. Tengo todas las naciones. Hay naciones que son extraordinarias en poder y en majestad. Incluso en aquel tiempo podemos imaginar Egipto o todas las naciones del norte que después se manifestarían. Pero entre todos ellos, vosotros sois mi especial tesoro. Y he empezado a obrar en vosotros, dice, para que seáis o sois un reino de sacerdotes. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que unos pobres esclavos que no llegarían a más de ser ganaderos y agricultores que Dios les dijera que a partir de ese instante y por medio de aquel pacto que estaban haciendo ellos serían un reino de sacerdotes? Con razón se dice que las grandes verdades del Antiguo Testamento no se entienden sin el Nuevo Testamento. Es el Nuevo Testamento el que trae luz a uno de los grandes misterios del Antiguo Testamento. Y si no, abrir conmigo, los que tengáis la Biblia en la mano, en la carta del apóstol Pedro. Su primera carta del apóstol Pedro. Capítulo 2. Dice así, hablando también Dios, a través de Pedro, a la Iglesia, al pueblo de Dios. Versículo 9. ¿No es acaso este un paralelo a lo que estaba ocurriendo en el Sinaí? En el Sinaí se iba a dar una ley que iba a marcar su camino a seguir en relación con Dios. Pero Pedro, que va más allá, dice si es verdad, somos un pueblo santo, somos una nación de reyes, de sacerdotes. Pero, ¿cuál es la función? Estar en este mundo y anunciar el nombre de Aquel por el cual nosotros hemos sido redimidos, si se refiere a su Hijo Jesucristo. ¿Qué especial tesoro es la Iglesia? ¿Qué especial tesoro es el pueblo de Dios en sus manos? Ya no necesitamos el sacrificio, el ritual, las obligaciones de la ley, porque nosotros mismos tenemos el acceso al misterio, a la grandeza, a la presencia gloriosa de nuestro Dios. Tú y yo, ahora, somos parte de aquella promesa que se hizo hace miles de años. Tú y yo, ahora, somos reyes y sacerdotes. Y un día, en el reino de los cielos, seguiremos siendo reyes y sacerdotes, pero entonces sí, con un ministerio glorioso y eterno. Pero ya estaba aquí anunciado. Lo que tú y yo somos, y lo que tú y yo, creyentes, seremos, estaba ya anunciado a los pies de aquel monte del Sinaí. Y dice, además, vosotros sois, seréis, mi gente santa. Especial, apartada, escogidos, con una función específica. No es que estamos allí el pueblo de Dios para cumplir nuestros deberes naturales, o geológicos, o humanos, o sociales. Nosotros estamos allí para una función mucho más grande y más extraordinaria. Nuestra principal función no es la ecología, no es la moral. Nuestra principal función es estar apartados para Dios y para su gloria y su majestad. Somos el pueblo santo, el pueblo adquirido por Dios para estar a su lado, para glorificar su nombre y ser sus instrumentos. Y aquello ya estaba allí anunciado a los pies del Sinaí, cumplido en Cristo y ampliado y extendido en la eternidad, pero ya empezando en aquel monte. Ahora, eso sí, nos dice, si vosotros queréis seguir en esta situación y en esta relación conmigo, hay dos condiciones. Condiciones que luego se extenderían en la ampliación de todo lo que serían los diez mandamientos, la ley civil, la ley moral, etc. Pero aquí, Moisés lo expresa, dice, yo voy a seguir adelante, dice Dios, si el pueblo de Dios acepta estas dos condiciones. Primero, oír mi voz y guardar mi pacto. Estar dispuesto a escuchar la voz de Dios no es simplemente escuchar la bocina, el trueno, la voz poderosa en el monte. Oír la voz de Dios es mostrar interés en lo que Dios tiene que decir. Es en querer saber y actuar según lo que Dios revela. Y en segundo lugar es guardar el pacto tal como lo ha marcado Él y lo va a marcar en el monte Sinaí. Si nosotros somos parte de ese pueblo, el pueblo espiritual, no el pueblo físico, deberíamos de estar pensando en esta mañana también en estas dos condiciones. ¿Quieres ser el real pueblo de Dios? ¿Quieres ser el sacerdote? ¿Quieres ser el santo que Dios busca y mantiene? ¿Es esto así? ¿Quieres ser parte de la familia de Dios redimida por la sangre del Señor Jesucristo? Pues entonces tienes que tener en tu parte y condición oír la voz de Dios y guardar aquello que Él demande de nosotros. ¿Está esta disposición en ti? No es que te sientas bien en esta mañana. No es que te agraven las cosas que aquí se hacen. No es que busques la comunión cristiana. Quieres ser parte del pueblo de Dios de la misma manera que se dijo en Sinaí, se tiene que decir en nosotros. Hay condición para poder mantener las bendiciones de Dios. No para la salvación, sino para mantener la comunión con nuestro Dios. Y entonces, en tercer lugar, Dios nos habla o muestra al pueblo de Israel cómo deben de actuar. Dice, yo me voy a acercar y voy a hablar contigo cara a cara en medio de una nube. Tú me podrás ver o ver la gloria y la majestad, pero todos los que hay alrededor no podrán verme. Solamente habrá una espesa nube que no podrá permitir los rayos, la luz en ninguna manera. Y sí escucharán mi voz. Bueno, la voz de Dios la escucharé durante un poco tiempo, porque más adelante podréis leer que el pueblo de Israel, a los pies del monte, empezó a tener gran temor cada vez que escuchaban los truenos y la voz de Dios en el monte. Y le dijeron a Moisés, mira, tú ve allí y que te hable a ti, pero que a nosotros no nos hables. Incluso la misma majestad y la gloria de Dios producía tal impacto en Moisés que tuvieron que cubrirle el rostro, porque no podían mirar el rostro de Moisés después que había tenido comunión con Dios. El lugar era tan especial, era tan santo, era tan específico en la gloria de Dios y en la comunicación de su voluntad, que el pueblo de Israel cada vez se quiere mantener más al margen y más lejos de aquel monte que ni aún los animales en ese momento específico podían acercarse. Pero escucharán la voz y sabrán lo que Dios tiene que ordenarles. Todos podrán oír, pero sin ver, solo Moisés. Pero todo eso ha cambiado cuando hemos tenido nosotros el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y en segundo lugar, dice que el pueblo tiene que santificarse, lavar sus vestidos, dice prepararse para ese tercer día donde Dios iba a rebelarse y hablar y abstenerse de mujer o abstenerse de relación sexual, como nos dice el versículo 15. Hay que comenzar de nuevo, hay que despojarnos de todo, hay que quitarnos el polvo del camino, hay que quitar de nuestra mente todos los pensamientos que traemos de Egipto, hay que procurar tener una preparación moral y espiritual a la hora de este momento. Por favor, en el nombre del Señor Jesucristo y a la luz de las Escrituras, no podéis venir delante de Dios de cualquier manera. Uno no puede venir de una manera caprichosa, descuidada y abandonada. Y no estamos hablando del vestido. Al Señor le importa poco nuestros adornos o nuestra desnudez. Pero es verdad que cuando venimos delante de Dios, debemos de venir de una manera santificada. Nadie puede acercarse a Dios si antes no ha sido limpiado por la sangre del Señor Jesucristo y santificado por el poder del Espíritu. Las oraciones, el trabajo, las buenas obras que pudierais hacer, toda la actitud que pudierais manifestar, no sirven de nada sino venir delante de Dios de la manera que Él indica. Santificaos. Y hagamos de este día, por ejemplo, y de este lugar, en este momento, un lugar santo, un lugar específico, indicado, preparado para servir y honrar a nuestro Señor. De la misma manera que nos dirá en los diez mandamientos, seis días harás para ti todo lo que tú quieras, pero el séptimo será santo, santificado para mí, distinto de todos los demás. Haz que tu encuentro con el Señor cada día que vienes en la oración, cada día que manifiestas y confiesas el nombre de tu Hijo Jesucristo, o cada vez que vienes a este lugar, sea caluroso o con aire acondicionado, ven con la actitud santa, apartado de todo aquello que pueda perjudicar y pueda dañar tu relación con el Señor. Está así que Dios manda a Moisés, y Moisés lo cumple y lo manifiesta después, que ha puesto barreras y límites para que no pueda traspasarse aquel lugar santo que Dios tenía preparado. ¿Qué es lo que está implicando todo esto? La llegada al Sinaí, la preparación para ese pacto, el recibir los diez mandamientos, el encuentro con todos esos detalles, tenéis que hacer esto y actuar de esta manera, y entonces yo hablaré en la nube, etc. Todo esto lo podremos llegar a entender con otro versículo, otro pasaje en el Nuevo Testamento, y con eso vamos a terminar. Hebreos 12. Y abrir conmigo una vez más las Escrituras. Hebreos 12. Hebreos 12. Versículo 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no se le hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba, si aún una bestia tocara el monte será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. ¿Nos recuerda todo esto a lo que estamos viendo en el Sinaí? ¿Cómo se nos describe aquel lugar portentoso, extraordinario, glorioso, pero a la misma vez con llenos de temores y de miedos? Era algo que podía palparse que era físico, era un lugar concreto y adecuado que dejaría de ser después de aquel año de estar allí acampados. No, hay algo más extraordinario. Y dice, sino que os habéis acercado, versículo 22, al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla. Podríamos estar describiendo la maravilla de aquel encuentro, lo extraordinario del pueblo de Israel, un pueblo escogido para estar en el Sinaí, para que Dios le hable, le manifieste su voluntad, y lo haga suyo para siempre. No se podía imaginar en el Antiguo Testamento un momento más crucial, Dios revelando su voluntad y su carácter para que el pueblo de Israel pudiera estar con Él. Pero, dice el autor de Hebreos, esto se ha quedado secundario. Esto no es nada. Esto que podían tener y ver aquel lugar terrible, espantoso, extraordinario, no es nada comparado a aquellos que os habéis acercado a la multitud de las almas, a ese pueblo inmenso y extraordinario que no se puede contar como las estrellas del cielo. Vosotros ahora habéis venido no delante de aquel Dios temeroso que producía temor en el desierto, en el Sinaí, sino al Dios que es cercano a nosotros. Y nos dice, además, entre todas esas maravillas, congregación de los primogénitos, al Dios, Juez de todos, a los espíritus de los justos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mucho, que habla mejor que la de Abel. Tenemos una imagen hoy, perdón, una imagen antigua, una idea hoy en nuestro Señor Jesucristo. Ya no os acercáis a montes, ya no hay polvo físico, ya no hay desiertos que cruzar como aquel. Fueron cosas extraordinarias y hermosas. El privilegio de ser el pueblo escogido, Israel, en medio de todas las naciones. Pero aquí, ahora, hoy, en el año 2010, tenemos mayores privilegios que el pueblo de Israel podía tener a los pies del Sinaí. Nosotros tenemos mucho más de lo que aquella gente pudo descubrir. Y no solamente con el temor de que pudieran escuchar aquella voz en la nube y que le dijeran no podemos aguantar ni resistir mucho más, que sea Moisés únicamente, si él es el que tiene que perecer, sino que ahora, nosotros, tú y yo, se te ha dado el privilegio, no importa cuál sea tu estado natural o tu estado de pecado, el privilegio de poder venir y estar delante de Dios a través del Señor Jesucristo. Y en él, poder tener todas las maravillas y todas las promesas que ni llegaron a imaginar el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Ahora, vosotros, los creyentes, los que sí habéis aceptado al Señor Jesucristo y habéis sido redimidos por su sangre, aquellos que habéis decidido pactar con Dios, aquellos que habéis decidido seguir sus pasos y obedecer su palabra. La Escritura nos dice que ahora tenemos nosotros más de lo que tuvieron ellos. Somos parte de ese pueblo numeroso, incontable. Y las promesas y las esperanzas son mucho más grandes. El pueblo de Israel saldría de aquel monte de Sinaí para llegar, después de cuarenta años, a una tierra prometida. Pero a nosotros se nos dice en este día que salimos de la comunión con Dios a través del Señor Jesucristo para encontrar cosas mucho más gloriosas, que es el Sion, es la Jerusalén celestial, es el lugar glorioso y eterno de poder estar con el Señor durante toda la eternidad. No vamos a terminar nuestra comunión aquí para encontrar, tener que trabajar otras viñas y otros campos, sino que cruzaremos el umbral. Si en verdad estamos ahora en ese monte de Sion que es nuestro Señor Jesucristo y enlazados con Él para estar toda la eternidad con Él en los cielos. ¿Cuál es tu parte? ¿Cuál es tu actitud? Déjame que te diga que ya no vengas con temor, no vengas con miedo, ven con la seguridad de que nuestro Señor Jesucristo nos ha santificado, nos ha limpiado, nos ha preparado. Ahora podemos tocar, ahora podemos ver, ahora podemos oír, pero si lo rechazas, si rechazas este pacto, si rechazas esta oportunidad, si rechazas a Cristo, mayor pecado tienes que aquellos que perecieron en el desierto por la dureza de su corazón. tanta más gracia rechazas, cuanto mayor castigo tendrás. Que tenga el Señor misericordia de tu alma. Amén. 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 Gracias.